Buenos días Son once y media No me he pañado pero Es que Nos levantamos temprano y fuimos a hacer unos depósitos Para unas cosas que Pidimos de Corea Y fuimos por unos sobres para el gato Porque ayer nos dimos cuenta que ya se acabaron Y luego regresamos Hice desayunar super rápido Y ahorita estábamos desayunando Y llegaron los papás de Jessy Entonces anoche no edité Porque Me puse a pintar Un poquito Y luego ya me dio mucho sueño Ya era como la medianoche Y este Ah de hecho acabo de editar el video Y no sale ese clip El último clip que grabé con gato Pero Miren Ahí está Estoy editando Y ahorita que termine de guardar el video Tengo que subirlo Y me tengo que bañar Y arreglar para irnos al café Tengo mucho sueño La verdad Como que hoy desperté y dije Es domingo Pero no Apenas es viernes Van a ver este vlog más Voy a tratar de hacerlo todos los días Pero van a ver que es Realmente muy repetitivo Y un poco aburrido Y pues ya Bye Buenos días Son las siete y media Y desperté con mucho dolor de cabeza De hecho desde anoche Tengo dolor de cabeza Y Me desperté Y me acabo de tomar una pastilla Y Ahorita me voy a meter a bañar Porque Tenemos que salir de aquí A las ocho y media Para Ir a comprar Cosas del café Que hacen falta Me voy a apurar Este me voy a poner Mi playera de Big Bang Así es que Nos vemos en un ratito Que salgamos Ya todavía está toda la neblera Bajando del cerro Ya estamos listas Ya nos vamos Salimos Unos minutos tarde Unos treinta minutos Yo te tendría que al andar Por esta abierta No Yo te dije A las ocho y media Todavía fui Y le dije Ya estoy Ah no Si ya va a estar abierta Es que Abren a las nueve Y luego el correo Y abre como dos horas Nada más Ay Si ya no sé Me corto y me abro Oye Pues ya ni tu levantada ¿Cuál levantada? Es la primera vez Que salimos tan temprano El sábado Para el correo Ellos 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 Ahí les dan tres pesos más Yo creo Un poquito más Yo voy luego los domingos Y no hay gente Ni me levantada Luego le digo Déjame quedarme Y no quiere No quiere Siempre me arrastra Siempre me arrastra al café Y ayer no quería ir No Desde el viernes No voy a ir No voy a ir Y dije el jueves No voy a ir Porque ya es mi último chance Y ayer nos dieron Una rastriza Ay si Que híjole No se ni como me levanté temprano Sí Hubo muchísima gente Parecía saber Pero también el viernes No el viernes No el sábado No Ah no el viernes Porque fue Porque fueron a grabar Es que fueron a grabar Al café No les dije Pero fueron a grabar De una página Que se llama Reporte Querétaro Que pues si son de Querétaro Pues lo deben de conocer Porque todo mundo Ha escuchado de eso Entonces fueron a grabar Al café Este Para hacer una Para hacer unos Comercialillos ahí Y dijimos Ponemos una promo Pues porque luego Los viernes no hay gente Y para que no venga a grabar Y se sienta todo solitario Así que llegue y diga Está horrible Sí Con su cosa esa Del desierto No sé Y no Que no rebasa la promoción También Y todos decían ¿A quién se le ocurrió esto? Y yo Pero en serio O sea Muchas gracias a la gente Que fue Porque estuvo esperando Afuera En la En la calle Es que hemos puesto Promoción así Tres por dos Otras veces Y no se ha puesto tan loco Se quedaron tanto tiempo afuera O sea Sí había gente afuera Pero como que se iba Pero esta no O sea Se quedaban Me asomaba Y desde las Cuatro Cinco Ya había gente afuera Sí Hasta las Ocho Ocho y media Ya que salga El comercialito Se los enseño Sí Y pues ya Ayer se nos acabó Todo el arroz Todo era como Dos kilos de arroz Y pues ya Tenemos que ir A recoger Los pedidos Ahorita Para Para volver A hacer Cosas hoy A ver Qué tal Está Pues yo creo Que igual Porque tenemos Promoción De Jaipen Hasta mañana A ver Si nos Alcanza Hay poquitas Fajillas Creo Pues ahorita Imprime Otras cinco Son las Nueve Cuarenta y siete Y ya fuimos Al correo Ya compramos Los polvos Del café Qué más Dicimos Ya estamos Imprimiendo Ya que está Que ya quiere Comer Uy Lulú Híjole Primero lo que Deja Uy Y ahorita Vamos A las materias Primas A FedEx Y subimos Otra vez Como hacia La casa Que pues Les digo Que está En el cerro Y pasamos Por los pedidos De la fruta Verdura No fue ¿Cuál fruta? De la verdura Sobres de gato Shampoo Para Sofi Arroz Y ramen Y ya Ah no es cierto Tenemos que ir Al coreano Aparte Está bien sucia Ya Ya No Pues ya Desde que Nos vimos La última vez Fuimos a La tienda coreana Y luego Nunca grabó Y siempre se me olvida Y luego Fuimos a dejar Unos documentos A su A su socio Pero pues Nos quedamos A platicar Un ratito Y grave Esto que es Su reloj Cucu Solo nos quedamos Para esto Ay que bonito Graba el de su navidad Está bien bonito Pues ya que Cada día mejor venganse La próxima semana Sí No bueno De la que viene No Es que Sus papás Estábamos Platicando Ahí Pues ni modo Que nos dijera Le dijéramos No tengo prisa Y entonces Ya Grabamos su reloj Y ya dijeron Que cuando Ya terminen Su decoración navideña Puedo grabar todo Está muy bonito Ya luego Les enseño Cuando vayamos A chismear Y ahorita Es bien tarde Ahorita Nos vamos a pasar Rápido a FedEx Porque cierran Media hora Y un desayunito Por un desayuno Llegamos a la casa Comemos Y nos salimos Pasamos a los dos Supers Que nos faltan Hola Buenas noches Que se siente ese ánimo Son las 10 de la noche Gato Tenguelelingue 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 Hay que sacarle un show A Gato Pues No sé Que fue el último Que grabé Que Que íbamos Ir a desayunar Creo A la casa Rápido Y ya por Sofía Y fuimos Desayunamos Se arreglaron Nos fuimos Y luego Llegamos al café Y ya había mucha gente Y no ¿Qué pasó ahí? Y no dejó de haber gente Hasta Pues ahorita Que terminamos La última Que entró a las 8 y media ¿Nueve? Sí 8 y media Hay unas patrullas aquí Ah no Son Son Ambulancias Ambulancias Ay Como que están ahí Nomás Como que se juntaron Aquí ¿A la cena o qué? Yo creo ¿La cena también? Sí Ah sí Están tomando fotos Para el Instagram De Protección Civil Querétaro Hablarle A esta muchacha Bueno pues Como iba diciendo Hubo mucha gente Otra vez hoy Ya no siento los brazos No siento ni las uñas ¿Qué tienen aquí botana? Y vamos Carapillado Ya aquí apuntaba Quién y quién Pero cuánta gente Tiene hoy Vamos a pasar al súper Sí No vas a caer Porque hoy no nos sentamos Ni un segundo O sea Todo el día Estuvimos así Porque otra vez Pues no dio tiempo De comer Obviamente A pesar de que traíamos Para hacer cosas De comer Pues es que no da No hay tiempo Pero no hay tiempo Me encanta ¿Qué es eso? Diles Amigos Comenten Si les gustaría Que nos dieran Aguinaldo Comenten Cuánto les gustaría Que nos dieran De Aguinaldo Ya valiste Yes 3 mil pesos Por día Pues ya nos vamos Porque vamos a ir Al súper Por cosas Porque otra vez Se acabó Se traspasa El Gangnam Bye Por fin Tendí mi cama Amigos Saban Así tú Tendí mi cama No No Tendí mi cama No Pues yo no sé a dónde vamos Me queda mucho que no me compro algo Cómprate este, mira Está bonito Venimos al centro comercial Por una chamarra que Jessy va a mandar A una niña de la sierra El doradito, el doradito Casi no me gusta el dorado Pero ese está bonito O ese, mira, esa lagrimita Ya no hay nada de loco O unas perlitas Chiquititas, chiquititas Perlitas Si alguien quiere regalarme algo en Navidad Pero pero es algo verde No, está bien Aquí en Liverpool Miren, venden estas de jamón serrano Pequeñitas Chiquita con su cortador Toda así para que la ponga en mi cuarto Ahí con tu red En mi refri Miren Cuesta 985 Está bonita Está muy padre Sí, miren Me voy a embriagar también Con un mini Bailey's Son tres botellitas Es como de shock Sí, está bien padre Como para que te lleves a la escuela de desayuno Sí Y aprovechas y ya te llevas un panetone pequeñito Así, así para el picnic Sí Hay que hacer un picnic Esto es lo más mavideño que nos vamos a poner O si me quieren regalar otra cosa También me pueden dar ese iPhone 13 O algo del mumuso si quieren Mira Mira Está muy fuerte Ojalá la misma Sí Y es que ese está chiquito Ya empezó en su modo parkour ¡Muao! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay Miren cómo tiene mi silla Miren, miren ¡Perkour! Como de boda Buenos días A ver si no me quitan el audio Porque la canción está muy fuerte Tiene como un filtro esto Va, esperense Ya sin filtro raro Venimos a desayunar a Dennis Hoy es nuestro día de descanso Descanso Y venimos a desayunar algo tranqui Porque al rato vamos a ir a comer comida coreana Mañana no vamos a comer nada Una lechuga tal vez Muy bien Sentí que me estaba saliendo sangre de las nariz Es tu moco Ya llegó nuestro desayuno Todavía se va a pedir sus coques Yo creo que el coque ya no, oye ¿Cómo? ¿De qué no? ¿Ya lo pedimos, no? No, no lo pedimos Ya volvimos a casa y estamos haciendo photocards Mi trabajo es cortarlas Porque yo no soy habilidosa para nada Y ella está en su cuarto Haciendo lo demás Hay mucho trabajo que hacer para este fin de semana Miren, Sofía va saliendo del baño Mirenla, mirenla Mirenla Hola, no está saliendo sangre del otro En cuanto se enteró de que tenía el examen mañana y no el jueves Se estresó y le empezó a salir sangre por todos lados Ya vamos a comer a las 7 y media de la noche, miren Ay, es que también hay que desayunar Hace 7 horas y media ¿Qué pasa con el video que acabamos de desayunar y ahora que vamos a comer? No, también enseñé que estaba haciendo las photocards Y luego a Gato en el patio Mucha cosa ha pasado el día de hoy Muchas A mí también les dijo de mi tragedia del examen Ah, sí Bueno, mucha cosa Nos vemos allá, bye Ya llegamos Muy delicioso, miren Lunes de Coyangri Vaya, vaya, miren dónde están Es el destino Mira Pero ese ya es el edificio nuevo, ¿no? Ese de al lado Sí No, ya, mira, mira, mira Miren, miren, miren Que es la YG Es que apenas llegaban en las comunidades que había muros durante Pero muy rico Ya salimos de comer Es que Comimos muy rico Y nos mandaron un postrecito Miren, miren, miren Que es el lugar más rico, ¿verdad? Sí Comida coreana Sí, sí, sí Si vienen a Querétaro, vayan Está buenísimo Les voy a dejar los detalles del video Pero Es que adentro es difícil grabar Porque O sea, no grabar Pero el audio Porque hay mucha música Entonces, pues ya saben Copyright Pero Luego también les vamos a enseñar otro Como menú Como De degustación Muy delicioso ¿Verdad?